Hola, mamitas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Mamá 24-7 y hoy vamos a hablar de la sobreprotección en la infancia. Tanto se ha escuchado, incluso me parece que si reflexionamos, muchas veces hemos caído en ello. Así es que para hablarnos del tema está nuestra especialista psicóloga, Alicia Rodríguez. Alice, ¿ya te encuentras en la línea? Sí, aquí estamos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, Alice, muchas gracias. Gracias por haber aceptado este enlace telefónico. Y bueno, pues comentándole a nuestro público, porque precisamente vamos a hablar de sobreprotección y nos gustaría iniciar con qué entendemos por sobreprotección. Sí, mira, prácticamente es esta relación de padres, madres con sus hijos en donde existe de forma recurrente, de forma constante, ya sea por cuestiones laborales, por cuestiones inclusive de autoestima, una cierta gestión de, se ejerce conductas de sobremanera protectora sobre los menores, prácticamente porque tendemos a controlar nosotros nuestro propio entorno. Muchas veces este tipo de cuidado está basado en un chantaje de tipo emocional y en ocasiones es el propio adulto el que depende de la figura del niño o de la niña que necesita que el niño esté ahí, que esté presente. Entonces, esto que va a generar, va a generar que esta relación entre padres e hijos tengan una afectación en un futuro de tipo psicológico y de personalidad respecto de ese hijo. A eso nos referimos, a que la protección va más allá, digamos, de lo normal, por esa recurrencia y que está fundamentada en los propios padres, en el miedo de los propios padres. Así es, Alice. ¿Cuáles consideras en tu experiencia como especialista, cuáles consideras que serían las razones por las que se origina la sobreprotección? La pregunta no se escuchó bien, Ingrid. Sí, te comentaba que cuáles crees en tu experiencia que sean las razones por las que se origina la sobreprotección. Ok, perfecto. Mira, prácticamente es identificarnos a nosotros mismos dentro de un esquema, por ejemplo, laboral, en donde existe una razón generada en nuestro propio sentimiento de culpa de no poder estar en el cuidado, digamos, como el estereotipo de género nos lo ha incultado, particularmente en el caso de las madres, ¿no? Cuando se nos ha incultado por cuestiones de género y de constructos sociales de que debemos estar al cuidado de los hijos prácticamente al 100%. Entonces, es una de las razones que no hemos podido manejar esas cuestiones sociales respecto de cómo debemos de cuidar. Otra de las razones son los mismos miedos de los padres generados durante la infancia. Por ejemplo, padres que a lo mejor crecieron sin la figura paterna, materna o inclusive de ambos. Entonces, el miedo también del no tener las herramientas suficientes durante ese periodo de infancia replicas el patrón, de que también no tengas las habilidades para dejar ser al niño. Esas prácticamente pueden ser razones para poder generar este tipo de conductas que van orientadas hacia una protección, digamos, de una manera controlada. Exactamente. Y también se puede derivar de ser papá o mamá primeriza, ¿correcto? O además, no sé, se me ocurre que el hijo que sea prematuro o que algún problema tuviste durante el embarazo. Todos estos como que creo que son puntos importantes que desencadenan, por supuesto, la sobreprotección. Claro, por supuesto. Imagínate, cuando tú tienes la misma, ¿no? Nos han enseñado a disfrutar una maternidad desde el punto de vista de lo que debe de ser, ¿no? Que debes de disfrutar los nueve meses, que debes de tener todo bajo control, ¿no? De que todo va a salir bien. ¿Y qué pasa cuando ese control ya no es su control? Cuando hay un embarazo con un bebé prematuro en casa. ¿Esto qué implica? Pues evidentemente miedos. Miedos de por sí del ser mamá ante lo desconocido o del ser papá ante lo desconocido. Pero más allá de eso, tanto niños prematuros como niños que de alguna manera pudieran tener ciertos problemas durante la etapa del desarrollo, tendemos también a tener cierta sobreprotección por el miedo que tenemos de que no vaya a pasarles nada, de que no vayan a enfermar. Puede ser un miedo inclusive inconsciente de no regresar al hospital, por ejemplo. Y eso hace que de igual manera no permitamos que estos niños puedan tener un desarrollo pleno, sino que somos nosotros mismos quienes tratamos de controlar ese entorno lo más posible que se pueda. Exactamente. Y aquí me surgen dos preguntas, pero hay una particularmente que me hace mucho impacto porque esto evidentemente repercute en su vida adulta. Es decir, no sé, supongo yo que con alguna pareja, en estas relaciones personales, pues obviamente el hecho de que hayas sido una persona con sobreprotección, pues tendrá un impacto directo en su vida social. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos poca habilidad, ya sea tanto los padres como sobreprotectores, como los niños que han sido sobreprotegidos en la etapa, desde la adolescencia hasta la etapa adulta, no tenemos el control sobre nosotros mismos. Esto en que afecta en una baja tolerancia a la frustración, una baja responsabilidad o incapacidad para reconocer nuestros errores. Somos más inseguros. Entonces, todo esto al final del día también tiene un aspecto dentro del desarrollo psicológico. Por ejemplo, en el caso de los niños, pues por debajo de la edad, de la etapa que ellos están viviendo, hay aburrición, hay descontento, un niño protegido con exceso, pues evidentemente le vas a enseñar a tener miedo a separarse de sus padres, de sus padres, pues porque se siente inseguro y pues se siente nervioso. En realidad estamos replicando también estos patrones, tanto del adulto que es papá y al niño le estás transmitiendo esta baja tolerancia. Exactamente. Y al final somos un espejo, ¿no? ¿Cómo me puedo identificar, o sea, cómo puedo reconocer que yo soy un papá o una mamá que sobreprotege a su hijo? Claro. Mira, prácticamente es identificarnos a nosotros mismos al estar al pendiente de forma continua sobre las actividades de los niños. Es una constante que difícilmente podemos evitar. Lo que hacemos es, por todas las líneas posibles, tratar de que no se expongan a situaciones complicadas, conflictivas o dolorosas. Quienes de forma reiterada hacen por sus hijos actividades o obligaciones por considerarlos incapaces. Cuando realmente ellos son quienes debieran de hacerlo por sí solos, ¿no? Hay una tendencia a evitar que los niños sean los que se frustren, cuando realmente creo que somos nosotros los que queremos evitar frustrarnos, ¿no? Cuando le prohíbe salir a jugar, cuando apenas llueve y dices, no, porque te vas a enfermar con amigos porque es riesgoso irte a dormir a casa de algún familiar o de algún amigo cercano por temor a que te pase algo. Eso se sale dentro del contexto normal. O sea, no es de la diversión, sino que es mi propio miedo a que tú te pase algo. Y cuando estás con él o con ella, el hecho de no querer separarte, ¿no? Cuando tienes esta angustia de a lo mejor todo el día estar trabajando y cuando llegas a casa, pues los asfixias, ¿no? En lugar de darles libertad a los que estás asfixiando. Esa puede ser forma de identificarte como un progenitor que lleva a cabo una protección exagerada con los niños. Se nos termina el tiempo, Alice, pero bueno, pues voy a dejar esta información que queda pendiente, tus redes sociales y nos vamos a un corte. Gracias, Alice. Familia, regresamos. Claro.